hacemos de su conocimiento su estado de salud. El señor Vicente Fernández Gómez sufre una caída de su propia altura, lo que provoca una lesión a nivel de su columna cervical, motivo por el cual es trasladado de manera inmediata a esta institución, con pérdida en ese momento de la función en cuanto a su movimiento de las cuatro extremidades, motivo por el cual nos lleva a realizar una cirugía de emergencia. Y bajo esta condición y posterior a la cirugía, él inicia con un problema de un deterioro respiratorio que requiere la ayuda ventilatoria y también tenerlo parcialmente sedado para mejorar su confort personal. En algunos estudios de extensión posteriores a la cirugía, encontramos y documentamos una infección aguda que afecta a los nervios periféricos, enfermedad que también se relaciona con pérdida de la fuerza o debilidad generalizada y que tiene una presentación atípica y agresiva. Actualmente él se encuentra bajo tratamiento, esperando respuesta, recuperación de la movilidad y esfuerzo respiratorio. En este momento el señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto, con analgesia y sedación leve, con terapia de rehabilitación desde el momento de su ingreso y las primeras horas de estancia hospitalaria. Esperamos con todo esto que hemos estado haciendo y favoreciendo en base de su tratamiento la pronta recuperación y una buena evolución del señor Vicente Fernández, que es lo que todos deseamos y queremos. Agradecemos a todas las personas y a los medios su comprensión, así como guardar, como les dije hace un momento, y hacer guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas de forma adecuada, entender la situación que aqueja a la familia y sobre todo no especular sobre el estado de salud del señor. Para eso estarán dadas los informes o dados los informes de salud con las fechas y los días que ya mencionamos, en las horas que ya se mencionaron. Esto, como les dije, será una o dos veces por semana. Agradecemos su atención y eso es el informe que tenemos para ustedes.